Contralor Municipal explicó que se analizan los informes entregados por las dependencias locales respecto de las ejecutorias de la vigencia 2017. Nos compete auditar tanto a la Administración Central como a las descentralizadas la vigencia 2017. Solamente auditamos temas del 2018 en este caso cuando se trata de denuncias en las cuales tenemos un término riguroso que nos da la norma para expresarnos al respecto. Yo le diría que en resumidas cuentas pensamos que el trabajo se ha hecho bien, pero tenemos la obligación de revisar si lo que nos informan es real. El ente de control manifestó que es fundamental el papel que cumplen la comunidad y los veedores ciudadanos en temas de denuncia y seguimiento sobre casos. Invitamos, como siempre que tengo el gusto de estar en los medios, a toda la ciudadanía que por favor denuncie, pero denuncie hechos concretos, hechos reales, hechos veraces. No denunciar por denunciar, no hablar mal por hablar. Para el 2018 ya se cuenta con el Plan General de Auditorías. Empezamos primero por las denuncias que tenemos en este momento, la personería municipal y el Consejo de Pasto. Ya se instaló la auditoría en el Consejo de Pasto, donde tocaremos temas concretos referentes a cómo se ha gastado el presupuesto, qué acciones se han realizado y sobre todo proteger el fisco de nuestro municipio. No solamente en estas entidades, sino en todas las que tenemos la obligación de auditar.